Buenas y buenas chicos y chicas amigos de Digital Militian que tal como estáis soy Truji y hoy estamos aquí en Assassin's Creed 3 si ya sé que nos pasamos al juego raro que estemos aquí con Desmond puesto aquel maravilloso final que nos encontramos pero bueno vamos a hoy vamos a empezar las misiones de Benedict Arnold el DLC este que trae que vale 5 euros que lo podéis comprar en Store pero que yo lo tengo gratis por comprar la edición especial del Assassin's Creed que simplemente había que reservarla y bueno a diferencia de la última vez podréis ver que tengo cositas nuevas como abajo lo de los asesinos que puedo enviar y todas esas cositas que si no me equivoco dando aquí aquí tengo todas las opciones que me dan los asesinos bastante guapo yo lo descubrí al final del juego ya haciendo las misiones secundarias que en el modo historia nos habrían venido bastante bastante bien pero bueno vamos a dar al select para ir al mapa y a ver vamos a buscar las misiones de Benedict Arnold aquí está vale pues vamos para allá 500 metros y joder si lo llego a saber hago esas misiones antes la de liberar Boston y Nueva York la de conseguir más asesinos y todas esas cosas porque la verdad que vienen muy pero que muy bien te facilita mucho las cosas y te dan te dan muchas posibilidades como que vayan de guardaespaldas para que tú vayas como que te han detenido y así los guardias se crean que eres un recluso y entonces puedes pasar por alguna puerta que esté vigilada cosas así y la verdad es que eso está muy guapo no sé por qué estoy yendo por aquí pero bueno todavía me quedan algunas misiones y como las páginas de los almanaques y cosas de esas que no sé muy bien que se consigue cuando las tienes todas pero bueno de igual ya las iré consiguiendo y si es algo así guay pues supongo que lo traeré según tengo entendido lo de Benedict Arnold son es como una hora de gameplay así que no sé si lo divide en dos partes así media horita pero bueno ahora lo veremos ya queda poco estamos en Nueva York armas a bueno si ahora también tengo espada como podéis ver aquí oculta espada y el tomahawk por aquí no sé si tengo algo nuevo creo que no pero bueno bueno no sé por qué me he puesto lo del cebo da igual ves ahí ya lo veis distrito norte liberado y tal lo que tengo que investigar ahora es que es lo de los no sé cómo se llamaba esto que te daban cuando cuando te pasas el juego que te hablan como unos templarios o algo así o bueno no sé quiénes son intuyo que son unos templarios y te dice como no sé qué se ha descubierto uno nuevo y según he leído por internet sirve como como para conseguir trucos poner que haya nieve cambiar entre la día y la noche entre la día entre el día y la noche madre mía vale ya llegamos aquí será esta la casa del tipo este del Benedict muy bien si cargasen las texturas de puta madre pero bueno interactuar a ver que nos cuentan se atreve a llamarme tras lo de monmouth no tengo a nadie a quien acudir mis espías me informan de que hay infiltrados en west point creo que quieren asesinar al general de brigada benedict d'arnold sigo sin ver por qué me necesita la pérdida de semejante figura sería devastadora para la causa mis soldados no deben saberlo la propia idea de que se hayan infiltrado en los patriotas sería devastadora para la moral para la guerra me ayudarás lo haré pero no vuelva a llamarme jamás bueno no estamos muy contentos ¿no? con George Washington vale vamos al siguiente punto este ha sido plan para empezar creo que no es ni misión no estamos vale no vamos aquí no lo he puesto bien pero bueno da igual por si no sabéis se puede subir macho aquí a lo de los a los molinos ahí va ahí va eso me pasa por no mirar por donde voy se puede subir y te puedes pegar una buena hostia si no te enganchas bien porque claro eso sigue girando y está entretenido es una tontería yo pensé que simplemente no te dejaría pero si se puede si una vaca ole el perrete por ahí también hay misiones de la hacienda de Benport que tampoco sé para qué se usa muy bien y cositas de esas que a ver si voy viendo o sea esas misiones secundarias no las voy a grabar ¿no? porque no son igual de entretenidas es lo típico a lo mejor mata a estos guardias e infiltrate aquí no sé un poco repetitivo vale viajar a West Point venga vale no sé qué es realmente creo que no he ido nunca aquí también tengo unas una descarga que venía también que es un mosquetón y algo más era no me acuerdo esta parte yo creo que nunca ha venido aquí ¿no? a ver ah pues no esto es nuevo del DLC y todo yo creo un traidor en nuestras filas vale ¿qué hay que hacer aquí? ah llegas aquí y le das al círculo encuentra al espía y mátalo sin llamar la atención de acuerdo por si acaso vamos a ir con esto y con el arco que es lo más silencioso ¿no? vale ahí lo tenemos le localizamos con la vista de águila veo muchos árboles así que a lo mejor quedaría guapo matarle con un dardo de cuerda de esos joder es complicado porque como manto es igual venga a ver vamos a cogerlos vale no vamos por el otro lado ah va se va a meter aquí ya está muerto vale ahí le dejamos no somos detectados vale hay que ir a por otros dos joder esto macho que menuda seguridad de mierda que tienen si está todo lleno de espías vale me gusta bastante esto de los dardos cuerdas y no los he usado nada durante toda la historia pero bueno da igual aquí hay que secar los FPS a ver este de por aquí creo que nos pilla más cerca no aquí a la derecha a ver uy va tú que me están pegando tiros por ahí vale no sé quién es vale por ahí no tío no sé dónde está la verdad a lo mejor es ese en efecto vale no me ha visto nadie y tan tranquilo nos vamos bueno vamos al siguiente mira mira es que además esto está puesto a huevo para subir por aquí vale ahí le tenemos va a ser complicado matarle a este sin que nos vean ¿no? porque de hecho ah no ese no está mirando nada es que va a ser un canteo si le tiro otro dardo de esos vamos a ir por aquí a ver si le pillamos pero ¿era este o no? sí vale me puedo tirar para atrás y dejarle colgado pero creo que así no me van a detectar y perdería el dardo porque le dejas colgado obviamente así que nos vamos vale vamos para abajo ahora vamos a entrar parece en una zona de estas reservadas otra cosa que me gustó mucho de misiones que dan misiones secundarias son las de las de infiltración en los castillos bueno castillos en las fortalezas estas vale por aquí cuidado joder tío ¿por qué se peta tanto el juego? vale parece que por aquí se puede ir no sé por dónde entrar para que no me vean por aquí no se puede a lo mejor por algún árbol no están todos muy lejos usaría a mis asesinos para entrar como si me hubiesen detenido pero no 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 les tengo aquí no sé por qué pero bueno pues nada parece que hay que entrar por la puerta coño que va va a atacarle o algo yo me he lanzado me voy a tomar por culo por dios ¿qué estás haciendo? ese hombre era un espía británico intentaba matarlo general arnold ¿qué? el general Washington supo de la trama y me envió a impedirlo así es necesitamos todo el apoyo posible algunos de mis hombres van a llevar municiones a un campamento cercano necesito que los acompañes busca a John Anderson en cuanto llegues él te dará más instrucciones ¿preguntas? no bien ahora venga tío no entiendo somos aquí un héroe de guerra hemos hecho de todo de la hostia espera ah no digo voy a robarle hemos hecho de todo somos la hostia y aún así nos tratan como un don nadie tío bueno al final no le he podido robar pero bueno da igual vale la segunda la segunda misión ¿dónde es? ah es dentro de pero tontorrones si yo soy de los buenos bien iros por ahí vale vamos a hablar con ese empezar misión es que estamos tontos ahora que me van a perseguir todos venga ya voy a matar a los míos al final me va tontorrones vamos a vacilarles men joder pero queréis dejarme en paz que soy el bueno que he salvado la vida a vuestro jefe y ¿a qué venía eso? a ver ¿dónde me escondo ahora? hola venga seguidme más por fin coño pesados que son bueno venga vamos a hacer la misión a dejarnos de tonterías ya está ha pasado hace 10 segundos un tío con capucha arco un montón de flechas igualito que yo y ya se han olvidado de él pedazo de inteligencia artificial venga venga vamos a por el panoli ese por el anderson creo que se llamaba a ver cuéntame amigo tengo que llevar esto pero si no me ha contado nada a ver empezar misión ahora sí joder debe de ser que hay que llevar las cajas esas y se ha bugueado general de brigada arnold me envía a ayudar ¿sí? bueno él es el jefe venga ¿qué hay que hacer? cuéntame amigo suministro ¿ves lo que yo decía? hay que coger una caja no no creo que pudiéramos llevar las cajas al campamento sin ti ¿no estás de acuerdo con esto? ¿estás de broma? debemos acuartelarnos en West Point y por extensión proteger el Hudson es vital eso está claro ¿por qué no deshacemos de la mitad de nuestras balas y pólvora? ¿por qué no trasladas tu preocupación al general arnold? lo hice me amenazó con un consejo de guerra por insubordinación y traición aunque suene increíble así que cumplo órdenes sí señor o pedazo de misión llevar una caja 30 metros más para allá ahora que se están pegando aquí ¿o qué? ah que es un traidor pero déjame correr tío ¿qué hace tanto mirar? hubiese ido a por el hace media hora y ya estaba muerto tío no entiendo por qué se peta esto se va bajando los FPS venga amigo si no ves que corres una mierda yo pensaba que le iba a matar pero bueno le ha hecho un placaje a ver no soy el traidor pero puedo decirte quién es si me dejas noche venga que sí venga tontorron uy va escucha no lloriquez tío tío nuevas órdenes suena bien bienvenida señorita muy bien hombre la voz no le pegaba nada os habéis dado cuenta tenía voz como de crío pero bueno vamos a ver que nos a dónde tenemos que ir ahora vale izquierda lo que no me gusta de este juego macho y lo criticaré siempre es la niebla que hay macho es que está a yo que sé a 100 metros y lo veis como con niebla no es que es eso no sé bueno otra vez al fuerte este vamos a ver ahora otra vez con el arno al este un espía entre nosotros joder si ya me he cargado a 20 espías macho si es que al final no va a haber ni un patriota de verdad pero que soy tu chico tu chico de los recados estamos tontos ese malo seguro no me jodas tío no joder con darle con darle de comer al cerdo y por qué mierda tengo que llevar esto tío no hay gente aquí sin hacer nada que tengo que venir aquí a dejártelo las cositas uy 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 están cuchicheando ¿estás bien? como cabe esperar dadas las circunstancias y usted también pero estamos cerca mucho esto tenemos que hablarlo en un sitio con menos oídos curiosos vale 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 menos mal que hay muchas hierbas de estas tío ¿clinton ha aceptado? está hecho solo queda el asunto de mi recompensa algo de evitar importancia para mí entrega esta carta debes estar totalmente seguro de que la recibe por favor ten cuidado un error en este momento sería algo lamentable cuando todo esto acabe me aseguraré de recompensarte mayor André generosamente ¿no será John Anderson señor? sí ¿qué tengo que hacer? ¿robarle la carta? pone sigue no roba así que de momento voy a seguirle solo joder lo podían haber hecho para que se le pudiese seguir por aquí por los árboles ah vale sí bien 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 ¿qué hace? se está batando las zapatillas tranquilos venga sigue el puto camino es que no se ha que ha parado tío ahora que el propio Benedict Arnold este sea un traidor pero si esos son casacas rojas esos son malos ¿ves como era un traidor? señor señor aseguraos de que no si alguien nos ve matad vale muy bien se me acaba el camino qué pena ah bueno pero ahí hay hierbas pero ¿qué cojones tío? si estoy oculto madre mía ya pensaba que me libraba ay joder ¿y por qué ahora aparezco aquí abajo si yo estaba allá arriba? eh que me salgo si alguien nos ve matadlo motodoo qué tipo más malo vale vale no sé no sé si dentro de los maizales eso lo que sea que hay ahí adelante no sé si me ven por ahí uy 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 que se altera aquí el el conor hasta aquí llegáis vosotros estad atentos y venid por mí cuando veáis el humo sí señor esperaremos mayor André que tengo que matarles o esquivarles bueno no me dice nada así que les puedo matar qué es eso no sé si al ir por aquí me ven o no por las hierbas estas yo creo que sí porque si no me saldría eso de estar oculto qué hace ese de ahí dentro ah se ha metido se ha cambiado de ropa y ahora va como un casaca roja de esos qué cabrón vale ahora volvemos a ir por arriba que yo creo que es más fácil y es más estratégico y queda más chulo a ver venga campeón si nos damos un poco de vida ah que cabrón se está escondiendo uno de esos venga y además te ponen una música más aburría no llegas no llegas ahí tío vale yo creo que va a ir al al fuerte ese de ahí adelante así que me voy a dirigir para allá la han pillado eh que ha pasado madre mía la han pillado caballeros son de nuestro bando supongo ¿qué bando? el de los comunes así es bien soy un oficial del ejército británico y nada debe entretenerte achacaré este error a la fatiga pero no somos británicos amigo estás arrestado solo era una prueba que habéis superado soy un oficial de los patriotas tomad mis documentos bah matémoslo y llevemos su cabeza al comandante no no lo matéis es mejor registrarlo a ver que nos cuentan Dios del cielo en realidad es el mayor André y está con los británicos lleva esta carta en nombre del general de brigada Benedict Arnold Arnold es nuestro oficial al mando atadle las manos a André y llevadlo ante el comandante Washington yo me ocupo de Arnold pues nada a por Arnold un espía entre nosotros pues sí la verdad es que sí es que no sé es que si lo pensáis es muy raro porque puede que sea un espía o puede que sea un truco y es un agente doble o algo de eso o triple o movidas esas raras no lo sé no lo sé pero bueno lo vamos a dejar aquí llevamos ya unos 25 minutos o así no sé no llevo muy bien la cuenta pero bueno justo en el momento más interesante parece que vamos directos a por Benedict Arnold a ver cómo acaba esta historia es una hora no creo que hombre pone que dura una hora no creo que haya sido solo media porque si vamos directamente a por Arnold supongo que ahora nos la liarán un poco pero bueno si os está gustando por favor like y favoritos suscribiros si no lo estáis y si no si alguno de vosotros no ha visto el Walfro que os dejo por aquí algún algún enlace directo al al modo historia completo que subí y nada un saludo y hasta la próxima adiós un saludo un saludo Gracias.